Bueno, y en nuestro país las cifras son alarmantes, según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 6 de cada 10 niños entre los 6 y 8 años sufren de anemia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos luchar contra este mal endémico en nuestro país? Se encuentra en estudios el doctor Antonio Carrasco, él es médico hematólogo del Instituto de Salud del Niño de San Borja. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Bueno, lo primero es, ¿nos podría dar un marco general? ¿Cuáles son las cifras? ¿Por qué tenemos estos niveles tan altos de nutrición? 6 de cada 10 niños es una cifra bastante elevada y si nos ponemos en lugar de Puno, la cifra aumenta 7 de cada 10. ¿Por qué? Es mucho más. Nosotros en el país tenemos cifras bastante consistentes año a año del Endes. Esta encuesta Endes nos da datos sobre la anemia en niños, en mujeres, en mujeres gestantes y en población general. Un número muy fácil de recordar es, los niñitos entre medio año de edad a 5 años de edad pueden tener niveles de anemia muy alarmantes. Y en el Perú tenemos eso. Los muy pequeñitos, 6 de cada 10. Los más grandecitos, 2 de cada 10. Entonces, si cuanto más pequeñitos son, los niveles y los porcentajes de anemia son más importantes. Y si esto lo llevamos a poblaciones rurales y en zonas más alejadas, los porcentajes pueden llegar 7 a 8 de cada 10 niños. ¿Y por qué se da esto si es que, por ejemplo, en los primeros años de edad, muchos niños en nuestro país son amamantados? Reciben leche materna y supuestamente la leche materna es el alimento más nutritivo y completo que hay. Es una excelente observación. Lo que se ha visto recientemente es que la cantidad de hierro en la leche materna de una mamá que tiene bajo nivel de hierro, se entenderá que tiene un bajo nivel de hierro. Y entonces estamos de alguna manera dando la lactancia, lo cual preconizamos y nuestros pacientes permanentemente se lo decimos. Pero también debemos asegurar que los nutrientes lleguen a la mamá para que el producto que se llama lactoferrina, que es el hierro que viene en la leche para el bebé, sea aportado en forma suficiente para que pueda ser absorbido para el bebé. Para dar el panorama claro, porque siempre hablamos de desnutrición, hablamos de hambre, hablamos de anemia, y son conceptos e indicadores distintos. En todos estamos mal, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? ¿Y por qué la anemia es el más preocupante? Hay varios, ¿no? La FAO tiene unos datos sobre la población que sufre hambre. En el país los números están en el rango de casi dos millones y medio. Esos son indicadores en relación a accesibilidad a alimentación. El otro dato importante es la desnutrición, la desnutrición crónica, que mide una relación en base a la talla con la edad del niñito. Eso se ha visto que en el Perú está en el rango del 13.1, 14% en algunos lugares. Pero lo que sí es un poco más alarmante es los niveles de anemia, porque es ahí donde estas variables y multifactorialmente convergen el tema de educación, el tema de alimentación, el tema de accesibilidad a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y ahí sí tenemos el problema a su real magnitud. ¿Y por qué estamos tan mal en este aporte de nutrientes dentro de nuestra alimentación diaria? Si es que tenemos una tasa de hambre que no es tan alta, porque digamos que alrededor de 1% de la población es un índice bastante bajo comparado con estos índices tan altos de 60% de los niños que tienen anemia, ¿no? Entonces digamos que las cifras no cuadran. El 60% indicamos que son los más pequeñitos. Claro. Los más pequeñitos. Pero es la etapa más importante, además. Es correcto, pues la etapa del desarrollo del cerebrito, la parte cognitiva, el afecto a la mamá, el afecto a la familia. Lo que debemos recordar es que los niveles de anemia, conforme van pasando la edad del pequeñito, los porcentajes han disminuido. La tendencia de la mayor necesidad de la nutrición es en los primeros años de vida. Por eso Endes refleja mucho sus criterios para la incorporación de los constantes entre los 6 meses y los 3 años, que es donde más debemos actuar. ¿Qué pasa con un niño que sufre de anemia entre los primeros 6 meses de vida y los 3 años? Hay varios elementos que hay que actuar. De hecho, el país ha avanzado sustancialmente en eso. Si uno se tira 10 años atrás, ve que los niveles eran realmente altísimos. Y creo que la tarea no está cumplida. Hay muchas instituciones que están involucradas. ¿Pero qué pasa con un niño? ¿Cómo afecta su desarrollo de vida? Sin duda, le afecta su desarrollo escolar y eso inclusive ha sido cuantificado. Para decirle la magnitud, por ejemplo, la anemia le cuesta al país casi 0.6 del PBI. O sea, tiene un impacto a todo extremo. En el desarrollo del pequeñito, su parte cognitiva, su etapa escolar, el abandono escolar, su parte laboral, su parte estudiantil, hasta cuando estamos adultos. Sin duda, la anemia afecta la vida en todas sus magnitudes y esto tiene una repercusión en todas nuestras áreas. Lo que nosotros buscamos es estimular a nuestros pacientes, a nuestras familias y con los mensajes a través de los medios de comunicación, el de fomentar la alimentación saludable continua en todo el contexto familiar. ¿Y qué es una alimentación saludable? ¿Por qué es que a pesar de tener comida disponible y, por ejemplo, estar en una talla o en un peso que no necesariamente es un peso que haría a cualquiera pensar que somos desnutridos, tenemos estas carencias en los nutrientes? ¿Qué hay en nuestra alimentación que se relaciona directamente a esto? Yo creo que tenemos que ahora entrar al tema de la alimentación apropiada. La alimentación apropiada porque hay muchos niñitos aún con sobrepeso y anemia. Se ha llenado de grasitas, se ha llenado de grasitas, se ha llenado de grasitas, se ha llenado de una serie de elementos que no lo van a nutrir necesariamente y son anémicos. Entonces, la alimentación apropiada significa el balance en el desarrollo de la criatura, su lactancia materna, exclusiva, hasta el año si se puede, un poquito más, y complementariamente arrancar desde el octavo mes con algún tipo de alimentación que tenga una serie de alimentos ricos en hierro. ¿Qué alimentos son ricos en hierro y que nos podrían ayudar así a mañana y a empezar a, si soy, por ejemplo, madre primeriza, a empezar a darle más hierro a la leche materna? Hay varios grupos de alimentos, animales y no animales. En el contexto de animales, por ejemplo, tenemos la sangrecita de pollo, las carnes rojas, las vísceras, el hígado, que tienen un porcentaje importante de hierro. Inclusive la espirulina también tiene un porcentaje alto de hierro, los garbanzos. Después viene un siguiente nivel de alimentos que tienen un nivel, digamos, intermedio. Por ejemplo, ahí ubicamos el pollo, ubicamos el huevo y la leche, la leche de vaca. Entonces, se tratara de compensar apropiadamente la alimentación porque algunos sí son ricos, obviamente, en hierro y otros tienen otros alimentos que nosotros necesitamos. Nuestras recomendaciones van en darle a la criatura lo necesario para que tenga el suplemento de hierro. Este nivel de hierro va de 6 miligramos a 10 miligramos, no es mucho. 6 miligramos a 10 miligramos es lo que requiere diariamente una criaturita e inclusive una mujer gestante requiere 30 miligramos. En ese número nosotros nos podemos mover y no se trata de darle una vez a la semana un gran bife. Claro. No, se trata de hacer una forma constante, una alimentación balanceada, combinados como por ejemplo los cítricos, que te permite una mayor absorción. Y algunos vegetales que son ricos en ácido fólico y B12 que complementan lo necesario para que el niño tenga un buen nivel de hemoglobina. Gracias, doctor. A usted por la invitación. Estas recomendaciones definitivamente son importantísimas. Tome nota, doctor Antonio Carrasco, es hematólogo, es experto, él sabe lo que dice y le está recomendando que distribuya un poquito cada día de hierro en su alimentación para poder evitar la anemia. El trabajo empieza definitivamente en casa. Gracias. Gracias. Gracias.